Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y gracias por ayudar a la promoción de Lanzarote desde el punto de vista digital, porque la presentación a la que usted asiste en esta isla significa una transformación de la estrategia que se va a llevar a partir de ahora para promocionar la isla. A mí me gustaría que usted, de una forma que nos puedan entender todas las personas que nos están escuchando en su casa, nos explicara cómo vamos a promocionar Lanzarote a partir de ahora. Bueno, yo primero quería dar las gracias a Turismo de Lanzarote por invitarme a estar aquí y hacerme padrino de esta gran idea. Entonces, realmente al final, todo el proyecto está basado, como bien sabes, todo lo digital, cada vez estamos más conectados a este tipo de dispositivos. Entonces, sobre todo, en una gran experiencia de usuario, es decir, que todos los turistas puedan ver en la distancia las maravillas de Lanzarote, interactuar con ellas a nivel digital, de muchas maneras y, sobre todo, generar esos contenidos para llevar los distintos rincones y la magia de la isla a todas las partes del mundo de manera digital para luego llevarlo a la manera real, que es viniendo a ella. ¿Y cuál es la clave para tener éxito en las redes sociales? Yo creo que la clave, sobre todo, es empatizar con los usuarios, con los viajeros, hacerles sentir que realmente te preocupas por ellos, darles esa información o ese contenido que realmente están buscando, porque, al final, cuando quieres viajar a un destino, lo primero que haces es que te vas a Google y buscas información de todo lo que quieres hacer, los gustos, los hobbies. Entonces, sobre todo, ponerles delante de manera fácil y muy visual, vídeos, imágenes, ese contenido que pueden buscar, que necesitan, para que, además, gasten el menor tiempo posible en ello. Usted, me imagino, conoce en profundidad el proyecto de turismo en Lanzarote en ese sentido y me gustaría que nos comentara si hay algo que le haya llamado a usted, en particular, la atención y que podría destacar. Pues hay algo muy importante y para mí es la pasión del equipo. Es decir, creo que una de las claves, y me preguntas por el tema de las redes sociales y todo el mundo digital y, en general, es que la gente que esté implicada en un proyecto se sienta parte de él y lo disfrute, lo viva y lo transmitas, porque incluso en el mundo digital esto se transmite. Entonces, yo lo que me he encontrado es un equipo súper implicado que lleva trabajando con mucha ilusión en lo que será la presentación oficial que se hará en un ratito y, vamos, eso yo creo que las personas es lo que hacen que realmente algo merezca la pena. ¿De qué manera se puede mejorar el posicionamiento en la red? Contenidos. Yo te diría contenidos. Al final es la clave. Muchas veces decimos, vale, redes sociales, vamos a publicar en Facebook, en Instagram, pero la clave es lo que publicas. Es decir, sobre todo, que ese contenido a la gente le llame mucho la atención, que sea único, que sea exclusivo, que sepas cómo conectar con ellos. Entonces, la clave de ese posicionamiento depende de ese contenido y la clave de dar con el contenido que le gusta depende de que conozcas bien a esa persona o ese grupo de personas. Es decir, a lo mejor personas que están en Noruega en pleno mes de enero pasando un frío terrible y se levantan un lunes por la mañana y ven un rincón en la playa con sol, con alguna temperatura que tenéis aquí, pues al final genera una sensación de envidia y lo pongo entrecomillado y dice, yo quiero estar ahí, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que te ayuda a posicionarte. ¿Es imaginable actualmente el éxito de una empresa o de un destino turístico, como en este caso el de Lanzarote, sin presencia en la red? Para mí no. Es decir, no quiere decir que no pueda funcionar, sí, pero funcionará mucho peor de lo que podría llegar. Es decir, imagínate un destino que no encuentres información de manera proactiva en Internet. La gente al final, estás compitiendo con un montón de destinos que hay en el mundo. Es decir, entonces la gente busca y cuanta más información haya y más fácilmente localizable, más oportunidades hay de que quieran ir a ello. Por lo tanto, para mí no es una opción el no estar en digital. ¿Y cuál es el papel que juegan en todo esto en las redes sociales? Difusión, sobre todo, y viralización y el boca a boca de toda la vida, pero llevado a una experiencia digital, porque al final la mayoría estamos en ellas, en una u otra, ¿no? Entonces, incluso fíjate WhatsApp, que para mí es una red social donde al final mucha gente en grupos privados comparte información y eso es otro de los canales, por lo que al final si tus amigos te dicen, oye, mira, he estado esta semana en esta isla, he estado en este rincón que es brutal, esta playa, en este hotel hecho snorkeling, eso al final es una de las cosas más potentes de recomendación. Ahora se habla mucho de la personalización de los contenidos. Este hecho, ¿qué papel juega? ¿Qué importancia tiene? Mucho, porque no podemos dar lo mismo a todas las personas. Es decir, imagínate, a mí me encanta hacer kitesurf y hacer buceo. Entonces, a lo mejor, si tú a mí me das un contenido relacionado con eso que me atrae a la isla, las posibilidades son enormes, ah, que puedo hacer kitesurf y buceo en la isla, genial. Ahora, mi padre, a lo mejor, la motivación que le trae a la isla no va a ser el kitesurf, a lo mejor es estar tranquilo en playas tranquilas, etcétera, por lo que en función de cómo te dirijas a esa persona y sepas personalizarse el contenido, puedes hacerle clic, ¿no? Imagínate que a mi padre le intenta traer a la isla para que va a hacer kitesurf, pues probablemente la conversión no sea muy buena. ¿Nosotros ahora estamos en un país que va a una velocidad adecuada a la hora de adaptarse a todo este tipo de tendencias o estamos en la cola? No, yo no creo… A ver, creo que siendo realistas no estamos en los top, pero tampoco estamos en la cola. Creo que estamos en un escenario donde sí es cierto que el usuario va mucho más rápido que nosotros, esto es una realidad, pero creo que estamos ahí. Y lo importante es estar en el camino, entonces luego ya cogemos velocidad de crucero y aceleramos, pero yo creo que sí estamos en el camino y eso es bueno. Lanzarote, vamos a hablar un poco más en concreto de la isla como destino turístico, Lanzarote tiene muchísimas singularidades. ¿Eso le ayuda a la hora de hacer una buena estrategia de marketing? Por supuesto que sí, porque al final vendes algo diferenciador, algo exclusivo, es decir, porque te tienes que preguntar qué es lo que hace una persona venir aquí en lugar de ir a otro destino. Precisamente es esa exclusividad, esas cosas que no le pueden dar en otro sitio. Y eso realmente es lo que hay que reforzar en la comunicación para que la gente diga quiero ir a ver eso, a hacer eso, a vivir eso, la gastronomía, es decir, absolutamente todo lo que aquí pueden encontrar. O sea, redundamos en la segmentación, lo que antes se llamaba segmentación y ahora se llama personalización. Pero no es exactamente lo mismo, y hago esa puntualización, segmentación es coger un nicho de gente y meterlo en un grupo. Personalización es personalizar el contenido casi de manera individual, es decir, para mí, dicho de alguna manera, la personalización es la evolución de la segmentación. ¿Quiere eso decir que si antes, en fin, un destino turístico, por seguir hablando del caso que nos ocupa, tenía o debía invertir el dinero en hacer folletos, en imprenta y demás, ahora debe organizar un buen equipo de marketing para trabajar sobre todo redes sociales y marketing digital? Sin lugar a duda, pero eso no quita que se deje de hacer lo otro. Yo siempre apuesto por hacer convivir el mundo tradicional con el mundo digital, porque todavía hay muchas personas que a lo mejor lo prefieren. Por ejemplo, yo a lo mejor quiero ver las opciones y las experiencias que puedo disfrutar y yo utilizo el teléfono móvil, pero a lo mejor llega otra persona, mi padre o alguien más mayor, y lo que prefieres es que en el mismo hotel tener ese rinconcito donde te ponen todos los folletos, por lo que creo que hay que ofrecer, vuelvo a la experiencia personalizada, hay que ofrecer absolutamente todo, pero obviamente el no estar en digital de una manera correcta no es una opción, es decir, necesitamos equipos digitales, equipos que estén especializados en ellos para sacar el máximo de internet. ¿Y este tipo de estrategias están pensadas para grandes empresas, para grandes entidades, o también son factibles para las pymes? Y en cualquier caso, ¿estamos hablando de operaciones, de acciones que llevan una gran inversión, o estamos hablando de cosas razonables? Es razonable. Yo creo que a día de hoy, de hecho, lo bueno que ha tenido la entrada de redes sociales es que ha democratizado el acceso a comunidades masivas de personas. Antes, si nos remontamos hace 20 años, ¿cómo podías llegar a la gente? Tenías pocos medios y muchos de ellos sí que estaban limitados para grandes empresas porque los presupuestos no admitían pequeñas empresas. Hoy en día, cualquier pequeña empresa con un mínimo presupuesto puede llegar a un público que está en cualquier parte del mundo de esa manera segmentada. Entonces, creo que hay una oportunidad enorme para todas las pymes, profesionales autónomos, para con pocos recursos sacar un gran provecho, un gran beneficio. Creo que tiene usted una experiencia personal en el sentido de que trabajó para una empresa que logró multiplicar por un montón sus resultados y que al final fue absorbida por una multinacional. ¿Te gustaría que nos contara los detalles de esa experiencia? Mira, esto fue una empresa canadiense, esto es de hace dos años, que eran unos emprendedores en una startup, era una empresa de 14 personas. Yo entré como consultor de negocio digital, de marketing digital, y lo que hicimos en un año y medio, que estuve con ellos junto con su gran equipo de marketing y ventas, pues se aumentaron las ventas por alta cifra ronda, son un 1.000% en 16 meses y la compañía creció hasta tal punto que 16 meses después fue adquirida por la multinacional del mundo de la restauración americana, que es Yelp, por 20 millones de dólares. Los fundadores son dos chicos de 28 años, muy amigos míos personales, ahora están en San Francisco trabajando y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora. Y a nivel de nuestro país, ¿tiene alguna experiencia digna de ser destacada? O que tenga recuerdos especiales para usted. Sí, mira, he trabajado con ciertos personajes públicos del mundo del deporte muy conocidos, que me ha gustado, y por ejemplo, una de las últimas experiencias, o por decirte un caso de éxito, una empresa inmobiliaria de nueva creación, que solo tiene 36 meses de vida y ha pasado de facturar cero a facturar el cierre de este año casi 4 millones de euros en solo 36 meses y estando en un buen beneficio, no solo de esa facturación, en solo 36 meses, y nació como una empresa puramente digital. Pues mire, a ver si se le ocurre alguna idea para una televisión, que igual se la compramos aquí, ¿eh? Pues señor Melodio, muchísimas gracias por haber estado aquí en Lanzarote, por habernos acompañado este ratito, y que siga usted cosechando muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, un placer. ¡Gracias!